¿Qué es que usted se ve, Benny Moren? Ajá, tú vas a ver, para ti, Benny Moren, tributo. ¡Sí! ¡Saldrude! ¡Vamos! Benny Moren, ¿qué banda tiene usted? Benny Moren, ¿qué banda tiene usted? C'était Luis Benny Moren, un chanteur afro-cuban, avec sa voix melodieuse, et de un color tropical. Il chantait du son montuno, rumba, mambo, cha-cha-cha. C'était dans les années 50, la sensación de la Habana. Aujourd'hui c'est tan homageux, que lui on lui triciclone. Benny Moren, ¿qué banda tiene usted? Benny Moren, ¿qué banda tiene usted? Santa Isabel de las Lajas. Benny Moren, ¿qué banda tiene usted? Tiene usted, tiene usted. Benny Moren, ¿qué banda tiene usted? Ay, generoso. Benny Moren, ¿qué banda tiene usted? ¡Sabroso! Bye. Bye. Gracias.